También el trabajo de las instituciones de Bordenave que hoy nos acompañan, valga la redundancia, acompañando esta idea que nació de que Bordenave tenga su propia fiesta, la fiesta del asador, que este domingo estaremos disfrutando por primera vez y como decía la delegada, va a ser la primera fiesta con una proyección que se la va a dar Bordenave. Esa proyección va a depender del esfuerzo, del trabajo que haga en conjunto cada una de las instituciones, cada uno de los pobladores y descontado el acompañamiento del municipio en ese sentido. Pero desde mi humilde opinión va a depender, como decía, del esfuerzo y del trabajo que cada uno de los habitantes de esta localidad haga. Que sientan que van a recibir gente, en principio seguramente de pueblos cercanos, pero seguramente con el correr del tiempo en muchos lugares de la región y de la provincia y cuanto más cómodos hagan sentir la gente, seguramente más gente va a venir. Eso demuestra la unión, demuestra el compromiso que tiene cada uno que nos ayudan a llevar adelante su primera fiesta del asador y que seguramente continuará año tras año con mucho éxito. Como también crear una reserva en esta localidad. Creo que impensado hace algunos años que el turismo sea también una atracción que tengan nuestros pueblos y hoy, después de 16 años, se vuelve a crear una reserva en nuestro distrito. Algo más que importante, no solo por lo que encierra tener una reserva en este lugar, sino también, como bien decía la de la ciudad, todo lo que pueda traer aparejado eso, más allá del orgullo de tenerla en ordenave para lo que es la parte educativa, la parte de recreación, la parte de aquellos que amen la fotografía, poder recorrer este hermoso lugar que estaremos hoy inaugurando, seguramente será un atractivo más de esta localidad. Una localidad que vuelve a contar con alfalto, con cordón cuneta, con una fiesta, con un refugio. Pensar en conjunto, pensar en algo como se viene, da estos resultados, da como resultado de hoy tener esta presentación de un refugio, de una nueva fiesta, de un nuevo trabajo en conjunto. Y eso se debe al esfuerzo y al amor que cada uno de los habitantes de esta localidad tiene para con su pueblo. Por último, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el acompañamiento de la población de ordenave y de todo el distrito en el último acto eleccionario. Creo que nos han dado una responsabilidad más que importante, una responsabilidad que tenemos que llevar en los próximos dos años con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y con mucha seriedad. Creo que ese resultado que determinó que seis de nuestros concejales asuman las bancas el próximo 10 de diciembre, nos tiene que, como decía, llenar de orgullo, pero también de responsabilidad.